en los libros, suryace también en el paréntesis que constituye la etapa de profunda experimentación poética. Por ello, en la aproximación a su obra, el lector debe ser cauto y no dejarse guiar por la pista del poema fechado como indicio relevante para su interpretación. La clave biográfica del autor es una falsa pista. Útil tan solo como hitos sucesivos que marcan el fracaso del poeta para decir el mundo con la palabra y la constatación de una fatalidad a la que el poeta no puede sustraerse. Escribir, pintar, crear. Su proyecto de escritura, que constituye sin duda un camino de redención, se asienta en una antigua tradición como la festividad de los conversos. Tradición que viene de Raimundo Lurio y el hermetismo. El objetivo último del poeta es la construcción de una gran obra que permite dar cuenta de un conocimiento verdadero. Este camino debe ir acompañado de un despojamiento progresivo que permita la regeneración del alma y un conocimiento de Dios. De ahí el celoso aislamiento que guarda el artífice a estos versos desde su revés hacia atrás. Pues Antonio Cáceres, que ha perdido no solo la fe, sino la confianza en el lenguaje para decir el mundo, se encuentra como Sísifo, condenado a subir la piedra a la cima de la montaña para verla caer una y otra vez constantemente, mientras el tiempo va devorándole la infancia.